Sí, pues nos alertaron de una llamada donde había un choque con personas prensadas. Movilizamos la unidad de ambulancia de paramédicos de bomberos, una unidad de una extintora con quijada de la vida. Llegando al lugar ya se encontraba el grupo de brigados trabajando aquí en el choque, donde sí, efectivamente hay una persona atrapada. Un impacto a parecer le llegaron un pick-up por la parte trasera a un auto en geo, donde ya revisando y atendiendo a la persona aparentemente perdió la vida en impacto. Revisando, aparentemente no trae el cinturón de seguridad y el golpe fue bastante fuerte donde apareció el chicoteo y lamentablemente el mundo es eso. Muy bien, es un accidente que en principio es sencillo, es el choque más común que tenemos aquí en Mexicali y es siempre debido a la fuerza de prevención. Inicialmente es un choque por alcance, nada más que lo que vamos a determinar posiblemente, entonces no lo puedo asegurar ahorita, es un posible exceso de velocidad por el vehículo responsable y impacta por alcance. También influye un poco el hecho de que el conductor afectado no haya traído su cinturón de seguridad por los movimientos que tuvo dentro de su vehículo y pues hasta el momento es todo. Impactó en la parte posterior allá en el lo que es sobre Boulevard Carranza, cruzó lo que es camellón central y queda en la posición final que se aprecia en la parte posterior de Estollo. Eso es lo que le llaman la Vuelta Inglesa, ¿quiere ser confuso para algunos automovilistas? No, en este caso de hecho el impacto fue antes, incluso de donde inicia la Vuelta Inglesa y se debe inicialmente o principalmente al hecho de que el vehículo responsable no guardó la distancia mínima de seguridad respecto al riesgo del 30 días.